Hola como están, les gustaría probar códigos de manera fácil y rápida para sus sensores y proyectos También saber las conexiones y algunos ejemplos en comentarios para que se le vea más fácil y útil Pues es muy fácil, así que vamos a ello Solo tienen que ir a la página de internet de electronicmat.gq Y le dan Enter Y ahí les va a aparecer el canal de Youtube, el canal de Víctor y los tutoriales que ustedes necesitan Ya sean de Arduino, de Enve o de Python o los proyectos que ustedes quieran ver Y realizarlos por ustedes mismos También pueden conocerlos en español o en inglés Y también les pueden ver algunos tips o alguna información del canal de Electronic Mac Y también pueden contactarnos Lo único que tienen que hacer es visitar el tema de referencia que ustedes quieran personalizar En este caso vamos a darle en Enve y escogen el video que ustedes necesitan O el sensor que también necesitan Digamos que queremos un servomotor, programarlo Y acá nos deja el video de Youtube para que se puedan ir guiando las conexiones que debe ir Y el código de ejemplo con su resultado y algunas figuras Con también como la otra función para decir ángulo de 180 Y algunas conclusiones que pueden ayudarles a esta programación Así, de no es más fácil solo poder copiarlos y integrarlos a su compilador Recuerda que también puedes invitarnos un café si sientes que mis video tutoriales te han ayudado Y te han progresado a mejorar tu conocimiento en programación Y puedes invitarnos un café por medio de Paypal o Mercado Pago o de una tarjeta de crédito Para traerles más sensores y más contenido al canal Y recuerda que también pueden contactarnos a través de este correo o nuestras redes sociales Si te gustan alguna asesoría, algún tip o algo que necesiten Y con gusto los atenderemos